La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Por tan solo 10 lempiras, usted puede ganar hasta 25 mil lempiras al instante, porque con Raspitas gana ya. ¿Qué les parece, amigos, si comenzamos la diversión de esta noche con Jennys y premiados? Hola, amigos, y como todos los días, es un gusto presentarle a los observadores externos. Ellos están aquí para dar fe, legalidad y transparencia a cada uno de los sorteos. ¿Y qué les parece si comenzamos multiplicando su dinero con premiados? Les recuerdo que pueden elegir sus números favoritos entre el 00 al 99. Primer número seleccionado, primer dígito, 4, segundo dígito, suerte, 6, primer número premiado, 46, segundo número ganador, primer dígito, 5, segundo dígito, suerte, 2, segundo número premiado, 52. Repito los dos números ganadores para premiados en esta noche, 46 y 52. ¡Felicidades! Jugadores, jugadores, y ahora todos preparen su boletito, porque juntos vamos a pegar y a ganar con la jugada millonaria de Pega 3. Muchísima suerte a todos, porque conocemos el primer número ganador de esta noche, y este es el 93, segundo número. Atentos todos, porque este es 85, tercer y último número ganador. 95, con gusto, repito, los tres números afortunados para la jugada millonaria de Pega 3, son el 93, 85 y 95. ¡Muchas felicidades! Mi queridos soñadores, y ahora acompáñenme a hacer de sus sueños una realidad con el juego más popular de la familia Loto. Pero antes, amigos, como ustedes pueden ver en su pantalla, en esta primera máquina tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. Y en esta segunda máquina también tenemos 10 esferitas enumeradas del 0 al 9. Cada máquina selecciona un dígito, y al unir los dos dígitos forma el número ganador. ¿Qué dirá tu suerte en esta noche? Vamos a conocer el primer dígito. Y es el 5, segundo dígito. Es el 2, número ganador para la diaria 52, con su símbolo de sueño zorrillo. El del cuadro del cuerpo está representado por la costilla derecha, carta astrológica Capricornio. Otros números que le relacionan 97 y 47. Acompáñenme a conocer el número ganador para la jugada diaria más 1. Y este es el 2, repito, el número ganador para la diaria 52, con su símbolo de sueño zorrillo. Y para la jugada diaria más 1, 52, más 2. Muchas felicidades. Amigos, y me despido recordándoles que para mañana nuestro superpremio está en un millón de lempiras. Así que les invito a que nos cuenten a través de nuestras redes sociales qué harías si te lo ganas, utilizando el hashtag si me lo gano. Superpremio vive tus sueños. Loto te cambia la vida. Feliz noche. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.